21.000 millones de pesos protegerán la propiedad intelectual de los colombianos. De esta manera y gracias al documento COMPES que acaba de aprobar el Departamento Nacional de Planeación, se protegerán obras, arte, diseños, entre otras creaciones y así se incentivará la productividad del país. Con este COMPES, el DNP busca promover el desarrollo económico, social y cultural de Colombia. Asimismo, para implementar esta política se estableció un lapso de 10 años en el que participan las entidades encargadas de la propiedad intelectual y diferentes entidades de orden nacional. Según el Departamento Nacional de Planeación, desde el 2022 se ejecutarán 11 líneas estratégicas con 62 acciones para que este COMPES sea una realidad.